qué tal a mis queridos seguidores de mi canal ramaleadas ferroexploradas bueno nos encontramos acá en el ramal cañuelas en palme lobos lobos saladillo o la barría bueno que estamos acá en cercanías del partido de tapalqué y esto es lo que podemos ver acá vemos acá el paso paso nivel como quedó que casi pueden visualizar las vías aunque acabemos también una montaña de tierra y ahí podemos ver también las alcantarillas como quedaron bueno que estamos acá intentando acá pasar las alcantarillas que acabemos acá los vestigios como quedaron que esto es todo lo que podemos documentar para nuestros contenidos bueno mirando hacia allá miramos hacia tapalqué y hacia la barría como mirando hacia allá miramos hacia altona croto y esa dirección hacia ladillo y hacia en palme lobos cañuelas plaza constitución que bueno que esto es pertenecido al ferrocarril general roca que acabemos también acá como quedaron acá los como queda acá la alcantarilla igual que allá también se pueden visualizar un poquito las vías aunque se ve que tuvieron algo tuvieron desmalezando acá esta parte y bueno y esto lo que podemos ver de la realidad de nuestros ferrocarriles bueno los dejo día como hoy 9 del 2 de 2022 y si les gusta suscríbanse a mi canal ramaleadas ferroexploradas y denle like saludos